Y vale gente, pues vamos al lío, después de, han sido casi dos días esperando, porque ha sido jueves, no, un día, después de un día y un poco esperando por nuestros rojos, espero que valga la pena y nos dé algo, así que vamos a ello, vamos con las primeras recompensas de Oscar y mucha mucha suerte Oscar, a ver si sale algo, por favor, que ya que hemos esperado que salga algo, venga va Empezamos bien, gracias, muchas gracias por ser las recompensas, por, nos está saliendo un montón de cosas, empezamos bien, vale, venga va, por favor, me voy a dar la vuelta a la vez que le doy Uh, bueno, 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 Oscar, no está tan mal, eh, a dama es de lo mejor que te puedas tocar, porque tiene 98 de ritmo, eh, no te quedes, está muy bien, a dama está bien, 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 no está mal Alío, mucha, mucha suerte, Juanito, que salga algo Ya empezamos otra vez, eh, dale algo a Juanito, que lleva esperando, que es el primero que me ha mandado el shareplay, para que le toque algo, venga, dale algo que se lo merece por la espera ¿Dónde estás? ¿Canté? 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 Por favor, cante, 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 sí, señor, uuuh 84, ok Venga Ay, 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 cante, ay, no llores A ver qué le sale a la señorita Ya veréis cómo asadra, ¿ves? Tiene, tiene dos Y ha quedado plata, digo yo que uno será de oro, como sean los dos rojos, esto es el mayor bug de la historia, eh Vale, me imagino que tierra es este No ha salido nada, como siempre Ese también sea rojo, esto está bugueado, porque ha quedado plata, eh, ella ha quedado plata Ay, Dios mío, pero qué es esto, vaya timo, pero que le ha dado veces, ha quedado plata y la han hecho como que ha quedado en oro Qué timo Qué timo Venga, mucha, 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 mucha suerte Se viene, cante Bueno, Martial Martial este no está tan mal, eh No está tan mal, no está tan mal este Martial A mí no me importaría que me hubiera tocado, tiene 91 de ritmo Encima delantero lo tienen puesto No está mal Vale Pues envío, ¿no? Johan, lo envío Nos la jugamos ¿Le doy envío tal cual está? ¿Me das tu permiso para enviar esta plantilla con un Martial y un Lewandowski? Uy, un Nahri aquí tienes también Bueno, te han tocado buenas cosas en los rojos, eh Vale, pues le doy ¿Qué saldrá? ¿Nos saldrá una mierda? ¿O nos saldrá algo bueno? Ahora vemos aquí un Messi Y vamos, nos tiramos por la ventana Mucha suerte Le doy, gente ¡Pum! Le doy a mis recompensas ¿Tendré por fin, de verdad, un comienzo de año bueno? ¿Y tendré por fin suerte en las recompensas de FUTChampion? Vale, sí, me han puesto cuatro jugadores Me han puesto oro dos Vamos, por favor, de verdad te lo digo Dame algo Por favor, me merezco algo por fin Le doy Todo el rato estos No ha salido ninguno distinto Es que me cago en la leche Es que me cago en la leche, de verdad te lo digo Que no puede ser esto, eh Me voy a dar la vuelta Vale, 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 vale Bien, 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 bien Adama Me conformo, de verdad te lo digo Estoy contenta con lo que me ha salido Dentro de lo que cabe Era lo que quería GG, vale, vale Me conformo De verdad lo digo 98 de ritmo Un revulsivo que flipas Ha soon Música 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 ¡Gracias!